A la cintura se le da, a la cintura se le da, 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 se le da de medio lado, se le da de medio lado, se le da, pa arriba y pa abajo, se le da, tum tum pa, 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 tum Es el Caimán que está en la playa, pica pa'lanti, pica pa' atrás. Dos palos, dos palos, dos palos, dos palos por la cintura, dos palos, dos palos por la rodilla. Dos palos, dos palos. Es el Caimán que está en la playa, pica pa'lanti, pica pa' atrás.